xrp continúa con la liquidación mientras tenemos los patrones históricos de xrp que sugieren alguna posible explosión de precios vamos a ver esta noticia de watch el guru que es lo que se ha hablado acerca del precio del token mientras hoy vemos como el mercado de xrp se encuentra estable en este punto ayer habíamos liquidado hacia el soporte o sea quiere decir que hemos tocado nuestro soporte en los 50 centavos y de hecho en esta vela de aquí es la del día de hoy la que abrimos el día de hoy hemos tocado soporte pero fijaros cómo es un soporte tan sólido que el precio rebota por lo tanto tomar como referencia este soporte 50 33 que es donde tenemos el suelo para el gráfico de xrp según el rsi el rsi está bastante debilitado aún no estamos en una zona de sobreventa del token de xrp pero de todas formas ésta podría ser un punto de entrada de inversores por lo tanto es posible que veamos aumento bueno aumento tampoco es va a ser una pequeña recuperación en el precio del token de xrp pero de momento sí que verdad que no hay esa señal clara hasta que el precio no caiga por debajo de los 30 puntos no tendríamos una zona de sobreventa del token y por lo tanto una mayor entrada de inversores en el mercado de xrp el volumen el volumen aumentado casi un 100% en este momento un 97% y lo tenemos en 17 billones unos 78 billones de dólares pero sí verdad que este volumen comercial o volumen de operaciones más bien bueno pues como estamos viendo es prácticamente todo negativo quiere decir que está saliendo volumen no está entrando volumen si fuera este número como tenemos al mismo en verde más 97% pero el precio está aumentando entonces quiere decir que está aumentando el volumen de operaciones pero de entrada de capital quiere decir de compras en este caso no está moviendo compras estamos viendo ventas porque el precio es incapaz de levantarse por lo tanto aumento de operaciones sí pero son operaciones de venta no son operaciones de compra del token de xrp y aquí tenemos esta noticia la cual nos dice que los patrones históricos de xrp sugieren una posible explosión de precios bueno todo hay que ser realistas en este momento no se puede hablar de explosiones estamos hablando de que el precio ha caído a los 51 centavos y daros cuenta de que por mucha teoría de que ya está el mercado ya corregido realmente aún puede corregir más bitcoin en este momento pues si no me equivoco se encuentra uno de los 43 mil efectivamente en los 43 mil ayer estuvo los 43 mil 500 hoy está ligeramente en corrección pero sabéis lo que pasa ahora mismo va a empezar a salir volumen o capital de las principales criptomonedas y se va a inyectar en ethereum porque recordar va a pasar lo mismo con bitcoin cuando cuando teníamos esa especulación por el tf de bitcoin al contado que es lo que hizo bitcoin aumentar que lo que hizo resto pues en todo caso mantenerse estable o aumentar pero en menor medida entonces conocer y aunque va a pasar por lo mismo la gente va a sacar su tenencia en bitcoin su tenencia en altcoins y va a depositarlo todo en ethereum una vez que se apruebe el tf de exterior lo mismo se volverá a sacar ese capital y se va a redistribuir por el mercado de criptomonedas pero aquí tenemos claramente como el precio de ethereum aumenta 1,4% mientras que resto de altcoins principales como solana xrp adacardano abax se encuentran en color rojo en el día de hoy incluso a bitcoin también se encuentra rojo mientras exterior se encuentra en ese verde xrp menos 4,3% la verdad que bueno yo lo comentábamos ayer es uno de los tokens que más corrige de resto del mercado así que algo tiene que pasar alguna cosa está pasando con xrp y que no quieren decir lógicamente manipulación como siempre pero nadie se atreve a sacar datos aquí tenemos lo siguiente el cierre mensual es el miércoles que es hoy actualmente mirando el triángulo simétrico y la media móvil de convergencia la última vez que estuvimos en un triángulo simétrico y la media móvil de convergencia cruza por encima de cero lo que provoca una ruptura por un movimiento parabólico todo lo que es es que este año 2024 será el año vamos a fijarnos en el gráfico aquí tenemos el histórico de precios daros cuenta de que se están fijando desde el 2017 hasta hoy hasta el 2024 pero lo que dije siempre es 2017 hemos tenido un escenario completamente diferente al que tenemos hoy en día hoy en día tenemos una demanda aún en curso sí que verdad que hemos ampliado nuestras asociaciones pero si hemos atados a una a una demanda entonces pienso que no es el mismo escenario para que el precio explote de acuerdos a soy el primer interesado en que el precio explote para que decirlo todo ahí no estuvimos con demanda aquí sí aquí seguimos con la demanda entonces quieras o no te va a frenar a esa demanda lo mismo no vas a tener la misma ruptura que tuvimos en el año 2017 2018 de la cuenta de que quiere esa transición de año vale en esta transición de año hubo explosión importante en el precio de xrp y aquí por lo visto pues estamos volviendo a repetir la misma la es el mismo patrón con los mismos datos con la media móvil de convergencia divergencia en el en el mismo punto vale y también tendríamos como dice aquí el triángulo simétrico no este triángulo que se forma el cual pues sugiere una ruptura pero de todas formas el cierre mensual si no me equivoco lo tenemos actualmente en rojo quiere decir que no estamos en una recuperación dentro de este gráfico mensual de acuerdo pero bueno al fin y al cabo habría que ver el desarrollo de las cosas durante los próximos días porque es muy importante que aparte de que el cierre aunque no sea bueno aunque esté rojo la última vela la última vela mensual pero hay que intentar que los primeros días de febrero tengamos recuperación en el mercado de criptomonedas y en especial recuperación en el token de xrp recordamos el volumen comercial aumentando casi un 100% pero sin embargo ese 100% que está aumentando la gran mayoría de las transacciones son de salida no de entrada por eso vemos esta tendencia bajista en el gráfico del token de xrp recuerdo tenemos soporte en los 50 centavos rsi bastante debilitado aún no estamos en una zona de sobreventa del token en resistencia la primera estaría ubicada a los 57 prácticamente los 58 centavos y tendríamos la siguiente que estaría la altura de los 63 centavos ahora mismo hay que centrarse primero en esta primera barrera y después iremos viendo cómo el precio se va acercando a las siguientes plataformas ahora mismo no tenemos suficiente liquidez como para romper aunque sea la primera resistencia que está ubicada en los 58 centavos pero estaremos muy atentos a los siguientes movimientos que veamos en el mercado de criptomonedas así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejarlo solo like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el siguiente vídeo